Cae la nieve y esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo de lágrimas blancas Y el págaro canta las penas del alma Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y no vienes a verme Cae la nieve y esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Esta incertidumbre, el frío y la ausencia Odioso silencio, inmensa tristeza Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y a mi lado no vienes Mas cae la nieve y a mi lado no vienes La, 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 la. Como tú, no hay ninguno En el mundo no hay otro Y en tus ojos profundos yo veo Mi amor primero Como tú, no hay ninguno Y eres único y solo Y si tienes al mundo te pido Ven casa a mí Amor dime Lo que puedo hacer yo por ti Tus ideas comparten en mí Y yo te ayudaré Amor, amor Como tú, no hay ninguno Y por eso, y por eso te amo A tu lado en silencio yo vivo Tus sueños secretos Como tú, no hay ninguno Eres único y solo Y si tienes al mundo te pido Ven casa a mí Amor, dime Lo que puedo hacer yo por ti Tus ideas comparten en mí Y yo te ayudaré Amor, amor Como tú, no hay ninguno Como tú, no hay ninguno Como tú, no hay ninguno 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 Hoy en mi ventana brilla sola Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la sesión lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la sesión lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Te irás? Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Amén Si tú te vas Te olvidarás Te olvidarás Te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos a un niño si empezaste a amar Y yo te olvidarás Y yo te olvidarás Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Solo tú te llevarás Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Y yo te olvidarás Y yo te olvidarás Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas Pero sé muy bien De dónde te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para condensar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Ayer Ayer Dibujé En la arena En la arena Grité 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 Jalín Vuelve Vuelve Jalín Vuelve hasta mí Y yo lloré Lloré Oh cuánto padecí Y yo grité Grité Jalín Vuelve hasta mí Y yo lloré Y yo lloré Lloré Oh cuánto padecí Y yo grité 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 A mí Vuelve hasta mí Vuelve a verse Vuelve hasta él No Ma vi el amor conocido Ma vi el amor desprecio Tal vez yo lo encuentre otra vez No lo sé Como y donde ha de ser Ma vi que empezaba a soñar Dejo El amor es capaz Maldir Tu castigo mayor Será No encontrar otro amor No lo sé Ma vi Que empezaba a soñar Dejo El amor es capaz Maldir Tu castigo mayor Mayor Será No encontrar otro amor Será No encontrar otro amor Quisiera Dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría Que seas tan feliz que no lo puedas soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía Para que te distraigan y hablen de mi soledad Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía Y aprendes a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Y te tuviese conmigo siempre muy cerca Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola sin necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera la vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial no sabiendo ni a dónde va que feliz vive mi soledad Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales hay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera la vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial no sabiendo ni a dónde va que feliz vive mi soledad y la vastura es de la tierra no sabiendo ni a dónde va que feliz vive mi soledad y la вся etapa pero yo la quiero así distinta porque es el agua que continúa pero yo la quiero así estima que siempre es sincera no sabiendo no sabiendo ni a dónde y la verdad yo que creo como la verdad Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría Le dije no me mientas y mentía, riendo, riendo Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así Hoy mi corazón, gitano, se ha vuelto a sentir Y quiere volar, por siempre, muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós, tan solo diré La vi después de un año, la otra noche Lloraba, lloraba Noté mi corazón, que nuevamente, la tía, la tía Me dijo que a su lado volviera Qué ganas de decirle que sí Y entonces, sin mirarla a los ojos Yo la dejé cantando así Hoy mi corazón, quizá no se ha vuelto a sentir Y quiere volar, por siempre, muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós, tan solo diré La, 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 la No dejo de pensar en ti Y quiero despertar, sentir tu corazón, que hermoso debe ser vivir, una pasión, los dos tan felices Poderte recordar con ansiedad, oírte responderme a mis con ilusión, tenerte junto a mi soñar y recordar los dos tan felices Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud, todo bebé para los dos, ha de ser un fiel o a tu Solo tú y solo yo, un mundo entre los dos feliz y sin final, que bella realidad mi amor, para tu amor, los dos tan felices Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud, todo bebé para los dos, ha de ser un fiel o a tu Recordar con ansiedad, oírte responder mi amor, con ilusión, tenerte junto a mi soñar y recordar los dos tan felices Pa 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 Un mundo entre los dos feliz y sin final, qué bella realidad, mi amor, para tu amor Los dos tan felices, los dos tan felices, como perdices Los dos tan felices, como perdices Los dos tan felices, los dos tan felices Los dos tan felices, los dos tan felices Sapore de sale, sapore de mare, que tiene en tus manos, que tiene en tus labios Y esta playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí Contigo los días, caminan deprisa Y soy como la brisa, de sal y de arena Y te sigo mirando, y me quedo en la playa Con el sol que me quema, con el sol que me quema Después cuando vuelves, y en la arena te duermes Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos, sapore de sale, sapore de mare, sapore de te Contigo los días Los días, caminan deprisa, y soy como la brisa De sal y de arena, de sal y de arena Y te sigo mirando, y me quedo en la playa Con el sol que me quema, con el sol que me quema Después cuando vuelves, y en la arena te duermes Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos, sapore de sale, sapore de mare, sapore de te Música 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 Cuando la playa se inundó de luz y sol Y cuando el mar con su rumor habló de amor, cuando soñaba en el azul, fue realidad este soñar, llegaste tú. Flor de un verano nuestro amor tal vez será, que una fatal brisa otoñal marchitará, fin de mi sueño de ilusión. Y en esta playa naufragará mi corazón, y seguirán igual la reina y mar. La playa en soledad se quedará, el eco de tu voz se extinguirá. Las huellas de los dos se borrarán, cuando en la playa nuevamente brille el sol. Allí estaré y junto al mar recordaré. Evocaré la inmensidad de nuestro amor que me brindó felicidad. Has de volver aquí en la playa, te esperaré. ¡Gracias! Mira qué luna, mira qué cielo, en esta noche sin tu amor y sin consuelo Con desespero te estoy llamando, mientras la luna con frialdad me está mirando Es el castigo de mi pecado, que solo ha sido el quererte demasiado Y en el embrujo de esta noche yo te evoco en mi despedo con esta luna, con este cielo Mira qué luna, mira qué cielo, en esta noche sin tu amor y sin consuelo ¿Por qué no estás aquí conmigo? Tanto y tanto yo te anhelo con esta luna, con este cielo Música Mira qué luna, mira qué cielo, en esta noche sin tu amor y sin consuelo ¿Por qué no estás aquí conmigo? Tanto y tanto yo te anhelo con esta luna, con este cielo Mira qué luna, mira qué cielo, mira qué cielo Mira qué luna, qué cielo Sé que para nuestro amor llegó el final Ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí De regreso a tu país Aunque mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro relacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós poco antes de partir Le entregó su estrella mi David Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella hacia ti Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en una tarde, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de la piel Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de la piel Se alejó de mí en una tarde, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de la piel Amores se van marchando Como las olas del mar, amores los tienen todos Pero quien no sabe cuidar El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta en mis manos El otro lo mueve el azar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años Lo dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar a cantar El amor es como tierra Que hay que arar Que hay que arar y sembrar Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Amores se van marchando Vieja amiga oscuridad Contigo quiero conversar Poco importa ya lo que yo vi Más siempre estará dentro de mí Una extraña pesadilla Con la luz de neón Y el ritmo de silencio En mis inquietos sueños vi Inmensas calles sin final Caminaba gente por allí Caminaban sin buscar un fin Y de pronto vi una luz en la calle Que me cegó En medio de silencio Y junto a aquella fuerte luz La gente hablaba sin hablar La gente sin cantar También cantó Algo que yo nunca comprendí Porque aquella gente Jamás llegaría a Perturbar El ritmo del silencio Yo les dije y les grité El silencio crecerá Y podrá llegar un día Que vosotros se adueñarán Pero no prestaron atención Pero no prestaron atención Y siguieron en silencio El silencio crecerá La gente se inclinó Y la gente se inclinó Adorando aquella luz Nada se podía escuchar Ni a lo lejos el rumor del mar Porque a todos en mis sueños vi buscar Sin hallar Sin hallar El ritmo del silencio Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma Volaba a tu lado Y mis ojos decía Cansado Que eres tú Que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Mis ojos decían Mis ojos decían Cansado Que eres tú Que eres tú Que siempre serás tú Que siempre serás tú No lo volveré a hacer más Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La mujer que yo quiero No necesita Bañarse cada noche En agua bendita Tiene muchos defectos Dice mi madre Y demasiados huesos Dice mi padre Pero ella es más vereda Que el pan y la tierra Mi amor es un amor De antes de la guerra Para saberlo La mujer que yo quiero No necesita Deshojar cada noche Una margarita La mujer que yo quiero Es fruta jugosa Prendida en mi alma Como si cualquier cosa Con ella quieren dármela A mis amigos Y se amargan Y se amargan la vida Mis enemigos Porque sin querer Tú te envuelves Su arrullo Y contra su calor Se pierde el orgullo Y la vergüenza La mujer que yo quiero Es fruta jugosa Madurando feliz Dulce y vanidosa La mujer que yo quiero Me ató a su yunta Me ató a su yunta Para sembrar la tierra De punta a punta De un amor que nos habla Con voz de sabio Y tiene de mujer Y tiene de mujer La piel y los labios Son todos suyos Mis compañeros de antes Mi perro Mi escalestric Y mis amantes Pobre Juanito La mujer que yo quiero Me ató a su yunta Pero por favor No se lo digas nunca Pero por favor No se lo digas nunca No se lo digas nunca Es sabido Que te amaba Cuando he visto Que tardaba Sen llegar I sentí Desvanese L'indiferencia Al temor que no volvieses nunca más, he sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra El recelo que aún está en mi corazón Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos No, no creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones y ver cómo se burlan Si sueño en el amor y espero el amor He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte No, no creo en el amor Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebi en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía 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 Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Hoy me siento triste Pero pronto Tonto cantaré Tonto cantaré Y prometo No acordarme nunca Nunca del ayer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Llega a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que había Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Y todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidarme un día Y hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca 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 Del ayer Amigos No quiero seguir sufriendo por tu amor Tengo que marcharme Será lo mejor No más llanto Basta de dolor Hoy te digo adiós Ya no regresaré De mi largo viaje nunca volveré, solamente ir a compraré Yo siempre creí que con tu amor un día sería feliz Mas nunca imaginé, pobre de mí, que solo iba a sufrir No volveré a verte nunca, nunca más Hoy me marcho lejos, al fin ya verás Que ahora solo quiero estar Solamente ir a compraré Yo siempre creí que con tu amor un día sería feliz Mas nunca imaginé, pobre de mí, que solo iba a sufrir No volveré a verte nunca, nunca más Hoy me marcho lejos, al fin ya verás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 que ahora solo quiero estar La América, la América, es bella, sí, sí, sí Pero mamá, la América no es fanta para mí ¿Por qué? ¿Por qué? La América no pa' perte Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y me gusta cantar napolitano Y por seguir la moda yo bebo whisky en soda Y con carbo yo bailo la tarta entrela Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y mis abuelos son de marequear Romántico me siento y con gran sentimiento En la isla de Capri siempre sueño Oh, mamá, oh, mamá mía, di por qué, por qué, por qué Al darme la vista mía, eso en África no puede La América, la América, es bella, sí, sí, sí Pero mamá, la América no es fanta para mí Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y creo fue un error de la cigüeña Pero aquí tengo novia que dice a él la pio Baby, goodbye Y no me voy Pues tengo atado el corazón Oh, mamá, oh, mamá mía ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, la América me aceptó? La América, es bella, sí, 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 sí Y no me voy Y a mí, ¿por qué, por qué, por qué? Al darme la vista mía, eso en Napoli no fue. La América, la América, es bella, sí, 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 pero mamá, la América no es falta para mí. Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y creo fue un error de la cigüeña. Pero aquí tengo novia que dice a él la vio, baby goodbye, si no me voy, pues tengo atado el corazón. Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, blue. Oh, mami, 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 después de tanto caminar. Oh, mami, aquí me quiero consolar. Oh, mami, y ser de nuevo niño. Oh, mami, blue. Oh, mami, 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 blue. Oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue. Me fui muy lejos, ya lo sé Me fui creyendo poseer Un gran amor más meglio que tú Oh mami, 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 mami Aquel amor que no duró Oh mami Aquel amor que me dejó Oh mami Vencido vengo a ti mami Oh mami Blue Oh mami, 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 mami Oh mami Oh mami, mami, blue Oh mami, blue Oh mami, mami Oh mami, mami, blue Oh mami, blue Oh, mami, mami, oh, mami, oh, mami, mami, blue, oh, mami, blue, oh, mami, mami, blue, oh, mami, mami, blue, oh, 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 mami, Oh Mami, oh Mami, if only you could see, I hear my voice crying Oh Mami, oh Mami, I need your urban breeze, your confident smile Oh Mami, oh Mami, oh Mami, Mami Blue, oh Mami Blue Le llamaba Charlie, la encontré en la calle pendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos ojos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, ya te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, ya te salvé de tu destino. Oh, Charlie, te presté cuidados, poco a poco viviste y curaste siempre a mi lado. Oh, Charlie, más tus ansias de vuelo, te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, ya te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, ya te salvé de tu destino. Oh, Charlie, te llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día. Oh, Charlie, se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día, ya te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, ya te salvé de tu destino. Oh, Charlie, te salvé de tu destino, ya te salve de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, ya te salve de tu destino. Caminos en el cielo Caminos en el cielo Caminos en el cielo Misterios en la mar Y las sombras del deseo Me quieren asediar Aquel árbol que se mueve A merced del huracán Y sonando en mis entrañas Oigo un preludio sin final Entre mis sueños te veo A mi lado otra vez Tu rostro tan sereno Por su blanca validez Música Pellas que se apagan Amigos que se van Pensamientos que divagan Escuchando aquel refrán Que resuena en mis oídos Repitiendo sin cesar Melodias que me invitan A viajar al más allá Entre mis sueños te veo A mi lado siempre estás Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Música 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 ¡Va a vivir!